La soberanía tecnológica es el conjunto de capacidades tecnológicas que tiene un territorio para poder identificar los problemas principales de ese territorio y para poder encontrar las soluciones a esos problemas. El concepto de autonomía estratégica es un concepto que viene de antes y está todavía muy vinculado a la defensa, al sector de la seguridad, pero ahora lo que estamos haciendo es aplicarlo a otros sectores como el energético, el cambio climático o el sector salud. Son importantes porque están muy vinculados con el nivel de prosperidad y de bienestar de un territorio. En la medida en que seamos capaces de desarrollar soluciones que cubran nuestras propias necesidades y además que podamos exportar a otros territorios que también las tengan, podemos incrementar nuestro nivel de riqueza y mejorar nuestro nivel de bienestar. Por eso es fundamental y fundamental la industria porque sabemos que no podemos tener ni soberanía tecnológica ni soberanía política ni de ningún otro tipo si no tenemos soberanía industrial, es decir, si no tenemos un tejido industrial fuerte y potente que nos permita desarrollar todas nuestras capacidades. Una de las cosas que vamos a hablar en esta ponencia, en el Baskin Open Industry, va a ser precisamente un concepto que es el de antifragilidad, que nos va a permitir crear ecosistemas que no solamente resisten en condiciones adversas, sino que además se crecen y se hacen más fuertes ante esas condiciones. Si tuviera que elegir las más importantes, te diría que el talento es la capacidad más importante, la batalla por el futuro, no solamente de Euskadi y también de Europa, va a ser la batalla por el talento. También es muy importante el sector público, tener un sector público que lidere, que dé direccionalidad al conjunto del ecosistema, que permite identificar cuáles son las prioridades y llevar a todo el ecosistema hacia esas prioridades. Otro punto fundamental es el sentido de urgencia, que es verdad que en los últimos años no es necesario inculcarlo, porque todos estamos muy preocupados con lo que está pasando en nuestro entorno, pero el sentido de urgencia, de darnos cuenta que los problemas hay que solucionarlos y hay que hacerlo ya, y los cambios necesarios hay que ponerlos en marcha ya, no tenemos tiempo para esperar. Y el último, yo creo que el más importante, es el sistema de alianzas. Las alianzas que tenemos hasta ahora son alianzas que no van a funcionar en el futuro, tenemos que pensar en qué cadenas de valor son fundamentales para nosotros, qué parte de esa cadena de valor tenemos que tener dentro de casa y con quién nos tenemos que aliar para cubrir los eslabones de la cadena de valor que nosotros no podemos completar. Y a la vez, y algo fundamental, qué vamos a tener nosotros que sea atractivo para que terceros países quieran colaborar y formen alianzas fuertes con nosotros. Para mejorar el nivel de soberanía tecnológica y de autonomía estratégica, tenemos una herramienta que es muy importante, que son las políticas orientadas a misiones. Estas políticas son diferenciales respecto a las políticas que hemos llevado hasta ahora, porque trabajan efectivamente desde el lado de la oferta, creando conocimiento intensivo en tecnología y en innovación, desde el lado de la demanda, sofisticando la demanda, no solamente solucionando fallos de mercado, sino creando nuevos mercados y solucionando problemas que se han hecho que ahora mismo son importantes para nosotros, que están vinculados con la energía, con el cambio climático, con la salud, con el envejecimiento y con otros campos que nos afectan como territorio. Son importantes porque los ecosistemas antifrágiles que mencionábamos antes, permite sacar todo el músculo que tenemos dentro y optimizar las capacidades. Y en los sistemas que se están desarrollando, permite crear capacidades que van a ser importantes para nuevas cadenas de valor y para reforzar el sistema productivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!